Escuchen a todos los creadores de contenido que quieran, pero tengan criterio, ninguno de nosotros somos dueños de la verdad, todos somos seres humanos, también los que estamos de este lado de la pantalla, nos equivocamos. Oigan, como me han preguntado de este tema que pasó con el temach, de la censura. Es que, ya hasta me da miedo hablar de eso, porque siendo objetiva, seamos honestos, los seguidores extremos del temach, sí son bien agresivos, entonces, si dices algo que la neta no les parece, es aventarte los ataques. Entonces, estuve pensando mucho si hablaba de eso o no. Me han preguntado que qué opino. Mi opinión es enteramente objetiva. A muchos les va a gustar, a otros no. Yo sé que muchos creen y que hay mucho parecido entre mi contenido y el contenido del temach, hay algunas diferencias. No espero que estén de acuerdo en todas mis ideas conmigo. Yo no soy dueña de la verdad. Pero, este... Vaya, lo que sí puedo decir es que realmente al intentar censurarlo, lo que hicieron, pues obviamente fue darle más luz. Obviamente, miren, en estas ondas, mientras hablan de ti, estás haciendo bien las cosas. Entonces, creo que ahí hubo varias fallas y creo que se están exagerando un montón las cosas. El podcast al que invitaron al temach es un podcast de tintes feministas. Entonces, pues obviamente, yo no sé a quién se le ocurrió invitarlo. Me parece que ese podcast ya no lo... O sea, ya no tiene en total control las chicas que lo hacen. Más bien, más bien el control es de... Ya es como la productora la que se encarga de ese tipo de cosas. Pues ellas ya no tienen control de a quién invitan y a quién no. Ya es la productora la que invita. Creo que se aventaron a invitar al temach más que nada por causar controversia. Era ilógico porque evidentemente era como irse a meter a la boca del lobo. Sin embargo, pues bueno, obviamente las que decidieron fue el público del podcast y creo que sí fue una buena decisión haberlo sacado a la luz por el tinte del podcast. Ahora, insisto, pues le salió al revés. Censurarlo solamente le dio más voz y vaya, creo que tenemos que entender ser congruentes y ser empáticos y ser tolerantes en que aunque una opinión de alguien no nos guste, pues eso no implica que no merezca ser escuchada. Y vaya, o sea, lo censuraron en ese podcast, pero pues le han dado luz en el podcast de Franco Escamilla y de otros creadores de contenido y en otros lados. Entonces, la neta es que no, no, yo no veo por qué tanto show. Ni tampoco veo por qué, por qué se enojan, por qué se enojan de que no, o sea, de que censuraron ese canal. Al final de cuentas, los que quieran seguir escuchando el temach, pues lo van a seguir escuchando en sus canales, en, o sea, en donde quieran. Así como cuando haces stream en México, perdón. Ya llegó el agua, por si alguien escuchó. Bueno, ahora, ¿qué opino? Yo creo que el contenido del temach se divide en dos. El primero es el de empoderamiento y el de apoyo a la salud mental y emocional del hombre. Y creo que ese contenido es muy bueno, creo que sí se necesita. Creo que muchos hombres en él encontraron un apoyo que no tenían en sus vidas y se empezaron a cuestionar cosas que, honestamente, en la sociedad, pues, nadie se cuestionaba. Sin embargo, sí creo que hay algo de su contenido que tiene tintes machistas y misóginos, que, ojo, estoy separando. Porque muchas veces, y ustedes saben que no siempre estoy de, o sea, que... No siempre estoy de acuerdo con el contenido del temach, sin embargo, hoy lo veo de una manera más objetiva. Insisto, una parte es el empoderamiento del hombre, y eso está bien, qué bueno, chido, hace un increíble trabajo chingón. Pero creo que sí oscurece todo ese trabajo de la forma en la que se comunica, no sé cómo decirlo, pero sí hay videoclips y sí hay cosas acerca de las mujeres en las que sí lo escuchas y dices... Entonces, o sea, sí causa tema. Siento yo, siento yo que muchas veces quizá lo hace para causar controversia, porque seamos honestos, en redes sociales la controversia, pues, es lo que vende. Y lo hace bien, comunica bien y causa controversia bien. Bien, entiendo siempre el argumento, tanto del temach, como de varios creadores, digo, como de varios de sus seguidores extremos es... Este... Ándale, exacto, Daenerys, le falta empatía. Muchos dicen, es que él solo dice la verdad. Imagínate yo que estoy aquí parada enfrente de la pantalla, y les estoy diciendo a las mujeres que los hombres no son cajeros automáticos, que los hombres son seres humanos, y que un hombre que está en construcción, que un hombre que se ha equivocado y está redirigiendo su camino, también es valioso. Imagínate que yo me paro enfrente de la pantalla a decir eso, y que no pensara lo mismo de las mujeres. Imagínate que yo dijera, sí, esto que te acabo de decir, pero que dijera, ah, no, una mujer que se ha equivocado no vale, y se abrió las piernas, y, o sea, ¿sabes? Creo que no habría congruencia, porque entonces ahí sí estaría apoyando a lo güey, a los hombres, nada más por ser hombres. Y aquí lo que se apoya es el valor humano, tanto en hombres como en mujeres. Normalmente mi contenido va dirigido y hablado a los hombres, sí. Pero creo que es igualmente reprobable el decir que el hombre es un cajero automático o únicamente tiene su valor como proveedor, a que yo dijera que la mujer únicamente vale por su edad o por cuánto se acostó, o sea, ese discurso se me haría doble moral. Creo exactamente lo mismo. Una de las muchas diferencias, o con lo que yo no concuerdo con el contenido del Tematch, pues es justo, ¿no? Que yo no creo que el kilometraje, como le llaman, tanto en hombres como en mujeres, sea importante y trascendental, si no forma parte del presente. Yo creo que hay personas que se equivocaron, hombres y mujeres. Ahí está el podcast que salió de Dacia, no sé si lo han visto y ella justo dice, ¿no? Ella por varios traumas que pasó como niña en su niñez, en su familia, pues ella aprendió que a través del acto o de ser no viera, más bien, pues ella solo estaba buscando que la quisieran. Y reducir el, ah, no, se acostó con muchos. Reducirla a ese mero hecho sin recordar que es un ser humano, creo que sí se me hace cero empático. Y hemos perdido la empatía entre hombres y mujeres. Está bien cabrón. Entonces, pues esa es una de las cosas que tengo en diferencia con el otro contenido, como otras tantas. Honestamente, yo jamás saldría a expresarme diciendo que abrieron las piernas y que son unas pendejas y que no sé qué. A mí eso me llama la atención y sí me crea renuencia. Pero insisto, no creo que tenga que estar de acuerdo con todo su contenido. El contenido de empoderamiento es bueno, empoderamiento para los hombres. Solamente que creo que no es necesario deshumanizar, violentar, insultar, humillar a un género para empoderar al otro. Al final de cuentas, como les digo, quien quiera seguir escuchando el tema, lo va a seguir escuchando aunque lo censuren en un podcast. Para eso tiene sus canales, para eso tiene sus transmisiones en vivo. Y otros le darán espacio. Dice Isa, pero tú lo has hecho. Y esto me llama la atención porque es ahí cuando te das cuenta que las personas no ponen atención. Cuando yo hablo de mujeres, hablo de mujeres interesadas y hablo de muchas mujeres. Yo jamás he dicho que todas las mujeres. Pero no ponen atención. Y ese es el claro reflejo de que no escuchan para entender, oyen para pelear. Te reto a ti y a otras tres que andan aquí diciendo que yo lo he hecho, que vayan a buscar cada uno de mis videos y me enseñen en donde dije todas las mujeres. Igual ahí me pusieron, pero las llamaste muertas de hambre. Sí, yo cité a una creadora de contenido que dijo, si no te gusta el vato, no le aceptes una salida muerta de hambre. ¿Has aceptado salidas de vatos sin que te gusten? Porque si no lo has hecho, pues entonces no eres una muerta de hambre. Es lo mismo. Mira, si un hombre sale con una mujer nomás por comérsela, pues es un sim. Y todos los hombres que están aquí te lo pueden confirmar. Aquí los que están conectados saben que estoy en contra de los hombres que nada más se quieren acostar con las mujeres y estoy en contra de las mujeres que nada más quieren sacarle dinero a los hombres. Carly, aprendan que hombres y mujeres, que yo apoyo hombres y mujeres de alto valor, pero estamos hablando del verdadero alto valor, ¿sabes? No estamos hablando de salir en redes sociales a decir, yo soy valiosa, yo merezco. Siempre se los he dicho, las verdaderas mujeres y los verdaderos hombres de alto valor están allá afuera siendo valiosos, están aportando a la sociedad, están aportando a su familia, están trabajando, están aprendiendo, están sanando y están mejorando. No están por la vida pregonando que son valiosos. ¿Por qué un hombre y una mujer valioso no necesita decirlo? Lo hace. Ese sí es sencillo. Sí, en mi canal hago una crítica muy fuerte social hacia las mujeres que objetualizan a los hombres convirtiéndonos en cajeros automáticos, pero es que ni siquiera se han dado cuenta que no solo están objetualizando a los hombres, ellas mismas se están poniendo un precio. Ayer un seguidor me mandó un mensaje que estaba saliendo con una chica, la chica se fue de vacaciones y le pidió 20 mil pesos, como 2 mil dólares, para que ella se pudiera regresar y si quería seguir saliendo con ella. Si no se los mandaba, entonces no. Este tipo de acciones son las reprobables. El pedir dinero así como así a condición de que una mujer se interese en un hombre. Acá yo siempre les digo a las mujeres, pero no les gusta. Por eso los consejos que les doy a las mujeres casi no son virales, porque prefieren que les digan sí, tú por ser mujer y por existir mereces que te den dinero. Sí, tú mereces, prefieren ese tipo de consejos. Aquí yo te digo que te fijes en un hombre con metas, en un hombre que vaya a terapia, en un hombre que haga ejercicio, en un hombre sano emocionalmente, que tenga objetivos, que diga y que haga, pero para él, porque si lo hace primero para él, quiere decir que es un hombre que se ama y un hombre que se ama es una increíble pareja. Solo que las mujeres están acostumbradas a hombres sin amor propio que hacen lo que la mujer dice. Esa mujer tampoco es sana emocionalmente. Cuando tú eres una mujer sana, independiente, entiendes que el amor de la pareja no se condiciona ni a dinero ni a acciones. Se hace porque se ama. Si es cierto, un hombre enamorado da a manos llenas, pero no se enamoran por arte de magia, no se enamoran de mujeres soberbias y prepotentes con humos de superioridad, se enamoran de los actos de servicio, se enamoran de las mujeres que los apoyan, se enamoran de las mujeres que los aman, se enamoran de las mujeres que aceptan que los necesitamos, se enamoran de ser un equipo. Entonces, si tú llegas a la vida de un hombre con humos de superioridad y exigiendo, pues no se va a enamorar, por eso no te va a dar. Y ahí estás diciendo, es que es un tacaño. Pues no es un tacaño, nomás que no te quiere dar porque qué flojera estarle dando a mujeres que no son recíprocas. El hombre lo único que quiere es reciprocidad, que le recuerden que es valioso. Un hombre al que le recuerdan que es valioso, es poderoso. Un hombre apoyado, un hombre amado, el cielo es el límite. Por ahí he visto videos que dicen, exígele, pídele, porque si no te das, se lo da otra. Qué flojera dar a quien exige. Inspíralo, no le exijas. O sea, me da risa que muchas mujeres vienen a decir, tú los defiendes y ellos que el muro y que el kilometraje y tú atacan a la mujer que es como tú. Y es bien chistoso, ¿no? Definitivamente yo ya estoy más allá del muro. Evidentemente virgen, no soy. Soy divorciada, tengo dos hijas. Soy divorciada, más no mamá soltera, porque el papá de mis hijas es un excelente padre. Y me dicen, es que ellos critican todo lo que tú eres. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo los trato como seres humanos y ellos me tratan igual. Si tú vienes a decirle a un hombre que no vale porque no tiene dinero o que únicamente vale si te da, adivina qué va a pasar. Pues él te va a decir, quieres que te dé, me vas a minimizar a mi rol de género, pues yo te voy a minimizar a tu rol de género. Los hombres normalmente miden con la vara con la que son medidos. Entonces yo a pesar de todas estas no cualidades, que para muchos serían el, ay no, es de lo peor, pues a mí me tratan bien, porque yo los trato como seres humanos. Y me da mucha risa porque llegan, hay mujeres que llegan al perfil a decirles pobres, mediocres, tacaños, cartera de velcro y evidentemente ellos se van a defender. Entonces llegan acá a atacar las mujeres, ellos se defienden con los mismos argumentos, pero al revés y ellas se empiezan a enojar y luego dicen, es que ven, aquí hay puro, mediocre, violento. Mi amor, si tú estás llegando, mujer, a un perfil hecho para hombres de apoyo emocional y llegas a atacar a los hombres, ¡eh, gracias! Pues, ¿qué esperas? No esperes que te digan, dama preciosa, lamento informarle que no soy un tacaño. Pues no, si tú llegas a atacar y a insultar, pues ellos se van a defender de la misma manera. Así de sencillo. Ahora, como yo les decía, en mis videos siempre digo, las mujeres interesadas son muchas mujeres. Mi amor, comadre, preciosa, princesa, chula. Si tú no eres una mujer interesada, pues entonces esos videos no son para ti y no tendrías que sentirte aludida a lo que yo digo. Pero si tú eres una mujer que ve al hombre únicamente por su dinero, pues por eso te llega. Ahora, seamos honestas, seamos realmente honestas, las haters que están aquí. ¿En serio? ¿En serio me vas a decir que está bien salir con un hombre que no te gusta únicamente por comer gratis? ¿En serio? O sea, ¿en serio me vas a decir que está bien? Esmeralda dice que sí está bien. Dice Viecasita, ¿por qué generalizas? O sea, cuando yo digo, ¿en qué? Es que bien, ¿por qué me desespero? Si se dan cuenta por qué me desespero, es que siento yo que no les carbura aquí. O sea, yo digo, las mujeres interesadas, muchas mujeres, y llegan las martas a decir, ¿por qué generalizas? Entonces, ¿cómo especifico más? Alguien, alguien explíqueme, ¿cómo especifico? Pero es que fíjense, obviamente, mira, yo no me he topado con un solo hombre, no sé cómo los elijan las mujeres, que a mí me deje pagar en la primera cita. Y te voy a decir por qué. Porque yo únicamente salgo con hombres que me interesan. Y si me interesa un hombre en la cita, yo también voy a platicar con él, le voy a hacer preguntas, no voy a estar en mi teléfono, y no voy a hacerle como si fuera una entrevista y a estar con aires de superioridad. Voy como una ser humana a conocer a otro ser humano que efectivamente me importa y me interesa. Por eso es que no me han dejado pagar. ¿Me ofrezco? Sí me ofrezco. Pasa que los hombres, aunque tú no lo creas, se dan cuenta. Si tú te la pasas como mujer en el teléfono, si pides lo más caro del menú, si lo quieres minimizar en la cita, definitivamente él, y yo creo que están en todo su derecho, en dividir la cuenta. Porque se supone que si aceptaste la salida es porque el hombre también te interesa. El interés es de ambos. Entonces, si tú también le muestras interés a esa persona, a ese hombre, en la cita, créeme, no te va a dejar pagar. Bueno, leo, ¿qué edad tienes? Tengo 37 años. Carly, ¿qué pasó? Please, 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 ¿qué? No vi. Ya van dos que no aceptaron subir a transmisión en vivo. Hay muchas lores en el mundo. Nomás dejen de ver chichis y nalgas. Nomás concéntrense en cosas verdaderamente valiosas en las mujeres. No pidan perfección. Yo mantendría a un hombre, yo apoyaría a mi pareja si le va mal, como trabajo en equipo. Pero además de que lo apoyaría con los gastos, también lo impulsaría a que no siempre se quede dependiendo de que yo lo estoy apoyando. Creo que las mujeres interesadas, las que hacen contenido de alto valor y contenido como el Temach, pecan de, es su talón de Aquiles, la soberbia. Ninguno de estos dos extremos es capaz de salir a decir, oigan, la reé. Me equivoqué en decir esto. Sí me estoy pasando. Es como, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Me quieren censurar, me quieren censurar. Y como que dentro de todos estos líos, por ejemplo, Alexandra, que creo que ya ni está aquí en TikTok, y el Temach que ahorita pasó, eso del podcast, yo no sé y no creo que en algún momento se sienten a decir, ok, esto está pasando por algo. Si hay mucha gente que está en contra de, quizá es algo que me puede servir para aprender, hacer mi ego a un lado y ver qué está fallando. Creo que esa es como la falla de las mujeres de alto valor y del contenido alfa extremo. Y les digo, también yo no sé si es como para crear controversia, porque la controversia jala y porque el extremar así las opiniones, pues jala mucha gente. No sé si también sea por eso. Del Temach y de Pinch y Lore, me gusta ver cada pensar de uno de ellos, así se aprende más. ¿Es correcto, Turcios? Y creo que, no sé si estaban seguro, no estaban muchos cuando al inicio dije, a ver, para mí el contenido del Temach se divide en dos. El primero es empoderamiento, apoyo emocional, les enseña acerca de la vida y todo eso. Y ese es bueno, no lo critico, la neta se me hace excelente, sabe comunicar, sabe cómo llegar al punto. Bien, hasta ahí todo bien. Sin embargo, la otra parte del contenido del Temach, en cómo se expresa de las mujeres, es la que a mí me causa bandera roja, alarma, alerta, porque yo no creo que sea necesario deshumanizar, violentar o atacar a las mujeres para empoderar al hombre. Y ya van a llegar a decir, todo lo haces otra vez, ya pasamos por esto, ¿no? Yo no digo, yo no digo que todas las mujeres, por eso es que siempre en mis videos digo, las mujeres interesadas o muchas mujeres. Derek Slater, ¿viste que tacharon el Temach de misógino? Llegaste tarde, ya habíamos hablado de este tema, de hecho el live comenzó hablando de este tema. Algunos de sus discursos sí tienen tintes machistas y misóginos. Algunos, no todos. Y no, no es que diga la verdad, hay formas de decir la verdad. Si tú vienes y dices, las mujeres abren las piernas y son unas pendejas, obviamente eso es violento. Es como si yo dijera, igual, los hombres son pendejos, abren sus carteras y compran amor. Es como violento, ¿sabes? Es la forma de decir las cosas, la que lleva el machismo y la misoginia. Pero justo yo entiendo que muchos que lo siguen a él y me siguen a mí, pues no se van tan al extremo, toman lo que les sirve de él, toman lo que les sirve mío. Y eso es lo ideal, que tengan criterio propio. Escuchen a todos los creadores de contenido que quieran, pero tengan criterio. Ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Todos somos seres humanos, también los que estamos de este lado de la pantalla. Nos equivocamos. Aguas con eso, porque nosotros también estamos en constante crecimiento. No nos idealicen. Vamos en el camino junto con ustedes. Dice Razi, las dos son verdades, pero no está dulcerado. Razi, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás con tu novia y te dice, y te equivocas, y te dice, eres un pendejo. O que te equivocas y te dice, híjole, mi amor, creo que no sabías, dame chance. O sea, te voy a dar mi punto de vista para que veas qué pudo haber estado bien, qué pudo haber estado mal, y te ayudo. En pareja, el que te insulten es violencia. Aunque sea verdad que eres un pendejo. El respeto es la diferencia. Tú puedes decirle a alguien que está mal y desde la empatía y tolerancia ayudarlo. O puedes decirle a alguien que es un pendejo, insultarlo y hacerle bullying. Un bully es lo que hace, dice la verdad, eres un pendejo, nadie te quiere, pero no sabes el daño que le puedes estar haciendo a la gente. Ya no hay empatía. Y si tú estás aquí, y si tú como hombre estás de acuerdo en que los hombres no son su cartera, en que los hombres no son meramente y no valen únicamente como proveedores, creo que también estaría padre estudiar el no ser doble moral y también entender que las mujeres no son únicamente su cuerpo, no son únicamente su edad, y ni hombres ni mujeres son sus malas decisiones. Hombres y mujeres tenemos que estar en tolerancia.